¡Oh, cuánto trabajo! ¡Cuánto trabajo! ¡Soy un youtuber muy ocupado! ¡Cuánto trabajo! Juanma, una cosa, tengo un problema. ¿Me ayudas? ¿Solo uno? Bueno, muchos, pero este es importante. Es que no sé cómo conseguir visitas. ¿Tú cómo lo haces? ¿Me ayudas? ¿Eso yo quieres que te ayude? Porfa. ¿Y si te lo hago en forma de canción? Pero tú no sabes cantar. No, no, en forma de canción va a ser idóneo. No hace falta, Juanma, de verdad, no. Déjame que te lo haga en forma de canción. Juanma, que de verdad, que no hace falta, que no. Si quieres ganar visitas, una cosa ten a la vista. La miniatura es importante, edita siempre la imagen. Pongle brillo y contraste o una foto insinuante. Pilla siempre un frame del vídeo, que salga una chica adelante. En cambio, si quieres suscriptores, tienes que hacerlo de antes, pero esta vez te añade un título emocionante. Como por ejemplo... ¿Cómo salí del armario? ¿Cómo me ligué a Mario Marzón? Reacciones a comentarios. Salí con Mario y lo dejé en un año. Esta es mi vida de travesti. Hago preguntas y respuestas. Pero mejor cambio el título a mediado con Jolie de fiesta. Grabo el quinto Melo Saus. Reacciono a antiguos vídeos. Me gusta mucho el chocolate. Esto no tiene nada que ver con lo de antes. Aunque si todo te falla, siempre puedes subir un Minecraft. Es muy fácil y divertido. O si no, prueba con gatitos. ¿Cómo salí del armario? ¿Cómo me ligué a Mario Marzón? Reacciones a comentarios. Salí con Mario y lo dejé en un año. Esta es mi vida de travesti. Hago preguntas y respuestas. Pero mejor cambio el título a mediado con Jolie de fiesta. Juanma, pero eso que acabas de hacer es un plagio. Lo hizo el otro día Jolie Molie. Ya, ya, ya lo sé. Entonces, para conseguir visitas hay que hacer plagios. ¡Gracias!